Esperar en Él En cuanto a lo espiritual las cosas no funcionan así, Dios no funciona así, se hacen en otro tiempo en el área espiritual y de otra manera, a su manera, así que hay que esperar en Dios, a Dios y a su respuesta. Claro que en este proceso vale que lloremos, que nos desanimemos, que nos querramos desahogar y que hasta nos aislemos por un momento, pero no debemos quedarnos ahí. Dios no quiere eso, Dios quiere que estemos conscientes de que nuestro entorno está contaminado de cosas negativas, decisiones equivocadas, pero que en todo esto nosotros confiemos en Él, que siempre estemos pensando en que Dios tiene la respuesta. Dios debe ser el único permanente en nosotros y debe ser el único que nosotros necesitemos. Que Dios te bendiga en este día.